Colombia, tierra querida, himno de feria y armonía Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tú solo es una oración y es un canto de la vida Tú solo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando, yo viviré Tierra, tierra querida Cantando, cantando, yo viviré Tierra, tierra querida ¡Ay, qué pasó! Pero vamos a tocar, ¿no? Que todos canten Vamos, con las calmas ¡Eso! ¡Muy bien! Esta canción suena por toda Colombia Colombia, tierra querida, himno de feria y armonía Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tú solo es una oración y es un canto de la vida Tú solo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando, yo viviré Colombia, tierra querida Aliviesen, pues ¡Eso! ¡Fantado! Acá Colombia te hiciste grande con el poder de tu gloria y América toda canta la coración de victoria vivimos siempre viviendo a nuestra patria querida no solo es una oración ni es un canto de la vida no solo es una oración ni es un canto de la vida cantando, cantando yo viviré Colombia te ha creído cantando, cantando yo viviré Colombia te ha creído ¡Eso! ¡Eso!